La migración tiene efectos directos e indirectos en el crecimiento económico de los países. Se ha comprobado que las empresas de transportes y ONGs son las más beneficiadas con la tragedia migratoria. Siempre en toda actividad humana hay dos caras de la moneda. No podemos dejar de lado la principal cara que es el sufrimiento, el dolor de toda esta gente que se va en caravanas porque no hay en nuestro país una esperanza, sino que qué clase de vida llevan, qué clase de miseria están pasando, que prefieren irse y arriesgarse a todos los peligros antes que seguir viviendo como viven. Y de eso se aprovechan mucha gente. Incluso parece que ha habido políticos metidos en eso para sacar alguna promoción electoral. Y también hay personas dedicadas a ciertos rubros como el transporte, incluso meriendas. También hay otra oportunidad para las iglesias, para las organizaciones, las ONG y fundaciones que tienen la oportunidad de darle sentido a su quehacer, al darle el servicio de alimentación, de apoyo a estos migrantes. Incluso podríamos mencionar la buena imagen que le representó al presidente de México dar ese espaldarazo a los migrantes que van por el territorio mexicano hacia Estados Unidos. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Notices 6.